Vamos a ver si ya estamos ya bien en vivo para continuar este jueguito tan bonito que se llama Like 3, las, a, y en la rima de la puerta de esta barra, es el que nos vemos en la rima de la puerta de esta barra. ¡Ahora sí! Estamos en, ven, ven, ven vivo. ¿Me estoy escuchando bien? Prueba de sonido. Sí, ok, perfecto. ¿Cómo están chicos? Hoy vamos a continuar en Life is Strange. Nos quedamos después de que Warren fue un puto héroe y resolvimos el pedo sin, hablando, obviamente, sin matar a nadie, ninguna de las opciones, no regresamos el tiempo para nada, todo fue completamente natural y fue normal la forma en la que hicimos las cosas. Pero, pues vamos a continuar un rato, vamos a continuar un rato. Ando un poco cansado, así que realmente va a ser un stream cortito, cortito. Bueno, este supone que es el plan. Pero, pues para no dejar el día muerto y que pues simplemente estemos platicando y echando desmadre un rato. Ahora sí. ¡Oh, fuck! Sí, es cierto que tenía que investigar eso. Ok, lo olvidé. Ah, nos faltaba una. Una de la tabla que teníamos. Chloe, ¿estás bien? Chloe, ¿estás bien? Estoy feliz de que las cosas salieran bien con Frank. Alegra que las cosas salieran bien con Frank. Es bueno tener un enemigo menos en Arcadia Bay. Y el fin de eso. Ah, man. ¡Cada Dream! ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Hoy nada más voy a estar un ratito porque ando algo... Ah, no se... No se guardó, fuck. Ok, bueno, pero recuerdo cuáles son estas. Vamos a ver las cosas de Frank durante la semana de la partida. Ah, ¿cuáles eran? No hay duda que ella lo amaba y... No. Entonces, ¿qué ha pasado? No. Ah, ¿es esta? ¿Esta? 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 ¡Pedro, bienvenido! Esta es la de la mota, Oli Pedro. ¡Sí! Mensaje de Frank. Hola, Max. Solo quería ver cómo iba la búsqueda. Gracias, Frank. Nos estamos acercando. Eso espero. Manténme informado. Visítenme más tarde si quieren divertirse. Buenas tardes. Sexo con un drogadicto. Tengo que analizar estos mensajes. ¿Qué podría ayudarme a unloquear este teléfono? La tarjeta SIM. El celular. Y las contraseñas. Ah, me falta uno. Ok. Si hay una sala oscura, lo debemos encontrar. Hay muchos números aquí. Ok, Max. Ahora, chicos, necesito su ayuda. Esta fue la que no pude resolver y la verdad se me olvidó. Tengo que ponerme a jugar igual mañana el Zelda para ponerme a hacer todo lo que no hice el pasado que no pude hacer. Pero esa es la que no pude hacer. Tengo que checar qué es lo que hizo Nathan. Pero... No sé qué pedo. No sé cuál es la comisión. Supongo que son tres. Me sorprendió una visita no programada a Rachel Ember. Parecía bastante molesta. Decía que David Batson la estaba siguiendo y tomando fotografías. David lo negó, pero daba las recientes amistades de Rachel. No estoy seguro. No menciona nada de Nathan. Las fotos de Nathan, sí. David estaba finalmente a ir a la verdadera sucesión. ¿En el mapa me he preparado algo? No. Las fotos mías tampoco. ¿David sabe lo que está pasando con Rachel? ¿O es él solo paranoico de todo? Esto sí. ¿Y esto? ¡Bien! Vi el directo y aún no llegas a esa parte, pero sigues siendo triste. Pobre saiyo. ¡Ah, verga! Ok, todavía no hago las... Todavía no hago las... Este, las cartas. No, ya no termino las cartas, pero... Las voy a estar programando mañana probablemente. Hoy estuve algo ocupado y la verdad estaba algo enfermo. Este, pero ya teniendo las cartas, este, puse una que va a poner una que se llama spoiler. Que con todo este spoiler, que va a ser con... Cada vez que algo, algo en el juego pase, que esté spoiler más adelante. Para no explorar a la gente que, pues, no, no está... No está viendo el video que no conoce como tal el juego. Este, y para hacer como tal también el chiste. Y la de... Miren sus homópatos, papu. Pero, no, no, no pude hacer todavía las cartas, ni las todavía las tengo programadas. Pueden comprarlas, pero recomiendo de que no las ocupen todavía. Este, hasta el próximo stream donde probablemente ya las tenga programadas. Ya sé, güey. Yo voy directamente por ella. Ok, vamos a investigar. A ver, tengo que aprenderme. Chihuahua, bobtail, shiba, husky, greyhound, dashhound. Ok, es rot. Vamos a buscar cualquiera que diga rot. Boxer, bulldog, dashhound. Rot. Golden, Herman, Beagle, Chihuahua, Boxer, stray, dashhound, labrador, greyhound. No. Hoy fui con un vidente y dijo que en el futuro Axel tendrá más viewers que de Greyhound. En Chile son las 1 y media de la noche. ¡Santa madre! Ok, si es algo tarde, si es algo tarde. Acá son las 10 y media. Nada más, pues, un ratito. Tengo que dejar. Hoy es el cumpleaños. Bueno, mañana es el cumpleaños de mi papá. Unas, una hora y media. Una hora y media. Ojalá, güey. Ojalá tenga más viewers que de Greyhound, güey. Este. Mira, con, 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 conseguir el asociado y seguirte ya una buena comunidad, con eso me conformo. Porque, pues, bueno, la comunidad ya la tenemos. Mira, ahí está, rot. I'm getting a contact high, just reading this. Just high, beagle, stray dog, shigo. Ok, no. Labrador, boxer, beagle, rot. Bien. La familia de los axelitos. Dreamloss nos puso la Axel Army. Y, y, y me gusta. Este. Porque, bueno, yo cuando hacía lo que son los videos, este. De, lo que son videos de canal más orientados a lo que eran blogs. Ponía algo así. Tengo que mejorar el server de Discord mucho. Y, gracias al bot del server de Discord. No, pero, pero está de poca madre. Muchas gracias de nuevo, Dreamloss. No, 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 no sé cómo agradecerte. Apenas se compra, apenas salgan algunas, algunas ventas de cofrecitos, te voy a regalar unos. El bot está genial. A ver, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? Ah, ok. ¿Coordenadas? Puta madre, las de David son las más difíciles. Ahora, ¿cómo sé cuál es el auto que necesita para ver las coordenadas? Oh. ¿Son todos estos carros? ¿Quién es el auto que necesita para ver las coordenadas? ¿Es el mismo? Interesante. ¿Es el auto de Nathan? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Oh, se parece un chingo. Yo juraría que es el mismo. La familia de los axelitos. Ah, decía, cuando empecé a hacer... Otro auto que David estaba trabando. Ah, ¿cuál es el que estoy buscando? T. W. L. T. W. N. ¿Quién más fue David trabando aquí? ¿Por qué diablos estás siguiendo a estas personas? No, no. ¿Por qué? ¿Puedo deduzir a Nathan's license plate number, y entonces, ¿puedo accederlo con las coordenadas? Pues eso hago Es que eso quiere decir que O sea, es que estoy seguro de estas dos Porque es el mismo pinche carro Al menos de que me esté equivocando de carro O sea, estoy seguro Que este carro es porque tiene la cara de Nathan Puede ser este Este cual es S-X Así, bien Yo no lo sé mucho al Discord Y esto que se programa Más bots Por ejemplo, uno para colocar música Y más roles Estaría bien, pero Ahorita tengo problema con la música De que ¿Chinga? O sea, yo tengo problema con la música Desde que luego, por ejemplo Con el stream anterior que estamos reaccionando Switch me silenció varias partes del stream Pero estaría bien meter los roles Tengo que investigar Primero quiero que quede bien lo de las cartas Ahorita es mi interés principal De hecho, ya descargué uno que es un parche para el... 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 El doki doki Entonces ya la siguiente ya va a estar en español Este... Ok, vamos a investigar A investigar Ok ¿Qué hice la tarjeta así? Uno, uno, uno Ok, pues la... La cambió A la verga Ok Tienen que ser cuatro dígitos 0058 Bueno, 9535 Mañana pongo al full con el discord No, no te preocupes Tómate tu tiempo O sea, de por sí ya estás haciendo mucho 953 953 953 953 953 953 Ok, no es 5, 4, 3, 1 What the... No se bloquea Si no pones el tiempo Si puedes regresar el tiempo Nada se bloquea Uno, dos, tres, cuatro Te va a volver a bloquear 0058 ¿Nueve, nueve, ocho, ocho? Tal vez debería hacerlos en orden Solo para no perderme ¿Qué número era? 9988 Ok, Pedro Si ocupas ayuda Avísame en el grupo de discord Así te ayudo en lo que pueda Va, va, va Qué bonita comunidad tengo Qué bonita comunidad tengo Ese es muy bonito Por cierto ¿Cómo, cómo les fue hoy? Hoy tuve la cita que no tuve Que no tuve en San Valentín Este Y fue bastante lindo Fue bastante bonito Fuimos a comer a mi restaurante favorito Que es uno de Ah, qué delicia 4, 4, 3, 6 4, 4, 4, 3, 6 Oh, qué da chingada ¿Falta algún dígito aquí? 5, 4, 2 Este no es el completo 5, 4, 3, 1 Ya lo intenté Y ya no se ve ninguna más Así que Pues vamos a esta 1995 Agosto es Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio Agosto 08 del 29 ¿Del qué? ¿Nacional 29? Ah, del 90 08 25 Qué horrible el edad tiene este güey Y eso lo digo yo Hoy tuve examen de química avanzada ¡Ah, perro! A mí me comió un pan con jamón Recuerda Jamón, pan, jamón Es la mejor combinación 08 ¿Y qué tal te fue tu examen? ¿Cómo lo sentiste? 0825 Gracias, gracias, gracias Ok, pues no 1995 Bueno 1, 1, 0, 1, 0 El final de su número de teléfono 1, 0, 1, 0 Sí, sabía que no sería tan fácil Uy, esto va a ser complicado 8603 Ops, malo código 1, 9, 25 A ver 1, 9, 20 Sí, sabía que no sería tan fácil No, en todo caso No, en todo caso sería el 95 No, ese es el 95 A ver, año de nacimiento Se me hace raro, pero 1990 690 Y... Lo cerró, malo Ok Ok 0, 6, 0, 0, 1, 9, 8 Ops, malo código No Yo creo que me quedé No entendí nada No manches, que triste O sea, pero ¿De qué parte eran? ¿Qué están viendo? Ácidos y bases Este O exactamente Es lo que están viendo en el examen Vamos a platicar en lo que yo trato de resolver esta pendejada 7063 70 706 Yeah I knew it wouldn't be that easy Uy, que complicado Eso ya lo intenté Ya intenté eso 3, ya lo intenté Creo que sí Ahora lo voy a intentar de todos modos otra vez Con puras fórmulas Que ni idea de dónde salir Ah Pura teoría de enlaces psíonicos Ah, fuck Los enlaces psíonicos Uy, ok, ok Más o menos me acuerdo de los enlaces covalentes Pero psíonicos Sí, de plano no me acuerdo Un carajo 7063 7063 3 Ok Ok Igual y a 0829 0829 0829 Oh, bien Ya no quiero ser doctor Esta letra es peor que la mía Sí Ey, ¿cómo estás? Necesitas la G Ok Ok, pap Cool Perra Me vendiste agua, hijo de la chingada Cálmate Cálmate Tráelas a mí Ok Ahí está agua, imbécil Cálmate Tráimela La llevo Aléjate Aléjate Moros en la playa This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party ¿Estás en casa? Quiero salirme En casa Camino Tiene la taza Nathan was jonesing hard the night of the party He didn't have enough Hola, necesito algo pronto No hago visitas de domicilio ¿Tienes un auto? No tengo tiempo Cúbrame el doble Dalo por hecho Ten efectivo Lo digo en serio Dame la dirección Te llamaré para darte instrucciones exactas En camino Ten el dinero en la mano Drog dealer drama ¿Estás despierto? ¿Estás despierto, hermano? No me digas ¿Qué necesitas? Ojuelas de Perú Ácido esquiro A la verga Ácido Ojuelas de Perú No tengo idea que es Pagarás tarifa nocturna No me hagas esperar Siento haberte por O sea, haberme portado como idiota Necesito más ¿Estás en casa? Sí No vengas Cárgate You're out of control Ey, necesito hierba Etcétera Ahora Cálmate Estás temblando Pronto Ayúdenme, hermano Por favor Nos vemos en la playa Cálmate ¿Es los Creepypastas de Pokémon O de Clash of Clans? ¿Qué Creepypasta Es de Clash of Clans? Ok, ok Conozco los Creepypastas de Pokémon Pero los de Clash of Clans Mantén tu estúpida boca cerrada Acerca de todo esto O voy por ti, pap Sé dónde duermes Tienes mucho tiempo Para pensar en lo jodidamente Perdedora que eres ¿Eso es de Nathan's father? Es brutal Por favor No me llames al trabajo Te he dicho eso antes Y estar drogado Ya no es una excusa Es un negocio No pasa tiempo ¿Quieres que trate como un adulto Que puede hacer las cosas por sí mismo? Impresióname Me encantaría sentir un poco de orgullo por ti Haz lo que suceda Ok Ahora tenemos todas estas pistas No sé por dónde empezar La fiesta fue a las 8 2.53 AM 10.50 Ok Necesito ver los demás Había Creepypasta hasta de Ah no Sí, sí, sí Eso sí lo sé Pero Pero ¿De Clash of Clans? ¿Qué puta Creepypasta puede ser de Clash of Clans? 10.24 En casa En camino Llena la taza ¿Qué hay? Necesito el género Ok Para Perra me visita Agua imbécil Cálmate Tráemela Le llevo Aléjate moros En la playa Ok La idea es de que Ok Vamos con esto 10 PM Si esto fue Antes Me siento un Sherlock Holmes Esta la puedo ver por descartada Tendría que ser esta Cuatro y media Cuatro y media Cuatro y media ¿Sí? ¿Cómo no? I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest Seis 19 Alguien está Seis 19 Alguien está seca en gas ¿Por qué? 7 No hay duda que Nathan Estaba en su habitación Así que Puede estar hiding clues ahí también Estaba en su habitación No hay mucho en el lugar Oh, mierda Si puedo mezclar Una de las mensajes de texto Y transacciones con Frank Entonces puedo encontrar La exacta Locación Oh, fuck Oh, fuck Estoy casi seguro que es aquí Estoy casi seguro que es aquí ¿Alguna creepypasta de Clash of Clash? Mira, mándamelas Y hacemos un día de leer historias Creepypastas Porque hay unas que están tan mal pinche Tan mal pinche escritas Que dan risa nada más de verlas Si a las 10 Fue a buscar esto Eso tiene sentido ¿Qué es lo que no tiene sentido? Me siento muy perdido Tiene que ser después de las 8 de huevo Oh, ok, me equivoqué Mal pinche escritas Mal pinche escritas Hola, necesito algo pronto No hagas visitas a domicilio Tienes un auto No tengo tiempo Cóbrame el doble Esta Max, no hay un link lógico Entre esas escritas Tres cincuenta Wow, compro un chingo Cinco cuarenta Diez cincuenta Ok, bueno Tengo que buscar antes O sea, como por ahí Es que la fiesta es a las 8 Entonces Vamos a buscar Algo que sea como por ahí De las 9 Tres y media M No Diez cincuenta O sea, mi idea es que era A las diez cincuenta Pero A diez y media todavía Esta Ahora de estas Vamos a buscar que sea como por ahí De las 9 Nueve y algo Tres cincuenta Tres con diez Diez cincuenta Once Tiene que ser la de diez pm Si esto es nueve cuarenta y seis Tengo que buscar algo que sea como por ahí De las nueve Ok Tengo que pensar Le tomo fotos Lo más probable es que Primero mando el mensaje como a las nueve cuarenta Le fui a comprar la droga A las diez Eso quiere decir que debe estar por acá como diez Y algo No puede estar en su habitación No Es que sigo pensando que es esta Es que creo que es esta Creo que es esta casa Estoy casi seguro Que es esta piche casa Estas claves No son relacionadas O sea No creo que lo haya llevado al bosque Aquí sí fue Pero fue con Max Just match the right text message With the right account Nope Maybe I should try to Link other clues together ¿Alguna idea chicos? Ok So This infamous party Was the fourth This infamous party Was the fourth Es que estoy casi seguro que es Esto cuando fue Treinta de Ah Bueno, bueno Está bien Perdón Nueve del treinta Diez del siete Diez del siete Diez del cuatro Oh Chloe This is definitely the place Let me dig up some more clothes here Puto amo Nope Nothing Max There's nothing here There's a shitty old barn Let's keep searching And find out who owns this haunted barn I'm on this Hold on Somebody named Harry Aaron Harry Aaron Prescott I'm shocked Oh fuck Should we call the police? Los Prescott's way Fuck that You know the police Are like Nathan's private security rights They're so messed up As you've noticed This whole town is messed up We can't trust anybody No podemos confiar en nadie So we have to go out to that farmhouse By ourselves I was afraid you'd say that I was afraid you'd say that We could call We could call Warren Ya viste que le partió la cara a Nathan It's just the two of us Nobody else Solo tú y yo Nadie más Y no tengo miedo Porque tú eres la de los poderes Siento que estamos muy cerca De encontrar Rachel Debemos encontrarla Max Debemos tener cuidado ¿Me escuchaste, Chloe? ¿Me escuchaste, Chloe? Sí, señor Sí, la cerveza todavía más renderizada Ok, llegamos a la granja Maldición, esto asusta No sé Ahora ya estamos aquí Busquemos la mejor forma de entrar Mira esto Hay marcas recientes de llantas Ok, alguien estuvo aquí hace poco Debemos entrar al granero Quiero correr, no quiero usar mis poderes Vamos a correr Oh, mensaje de Warren Watson, podemos asumir con seguridad Que este vehículo viejo no es un sospechoso Mensaje de Nathan y de Warren Warren Acá No sabía que podía moler a golpes a alguien Alguien lastimaría mis puños Por supuesto Yo lastimé su cara Se lo merecía Toda la pelea fue tan loca Sí la fue ¿Cómo estás? Bien, pero no quisiera repetirlo A menos de que no hubiera otra alternativa ¿Cumpliste como los héroes? Puto amo Ahora solo necesitamos disfraces Hablando de eso Espero que vengas a la fiesta A la noche Te avisaré, lo prometo Bien, ahora tengo que regresar A practicar poses de superhéroe Gracias por dejar tu marca en la puerta Nunca la borraré Awww Awww Es leje Awww Fuck Prepárense para morir Prepárense para morir Malditas perras Artilla Artilla Oh Máximus Máximus Eres lo mejor Con atención Harry, Aaron, Prescott Y su familia Dónde en la biblioteca Artinia B Entonces la Prescott Celebra una gran apertura Nos prestar a la ciudad Los famosos refugios Ante bombas Diendo algo de recortes Estoy buscando mi instas Y también yo reviso el lugar Sí Otros 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 Hasta Harry, Aaron, Prescott Le gustaban las selfies Este tractor Dio lo mejor de sí ¿Huella? Debe haber razón Por la que alguien maneja Hasta este lugar Pero debe haber Creo que los Prescott Están nacidos Los cabrones De nacimiento Julio de 1903 Martin Lewis Prescott Rancho Prescott Acá de ver, Oregon Estimado señor lindo Recibo con respecto Con respecto A las deudas pendientes Que ha elegido ignorar Los proyectos No seremos hombres De negocios respetables Pero aún así Somos hombres de negocios Esperamos nuestro pago Interpretamos Su silencio Como un insulto personal Y por lo tanto Dedicaremos nuestros esfuerzos Obligarla a pagar su deuda En un 10% de interés Más una disculpa Por escrito Si no cumplan nuestras condiciones Antes del 24 de julio Del presente año 1903 Tenga la seguridad De que haremos su vida Un infierno Saludos MLP Me la pelan Putos Prescott Wow, sir Talk about Home on the range So many haystacks Few needles Prender el fuego Oh Oh Old Old Ok, vamos a buscar aquí en el suelo Solo madera podrida Solo madera podrida Si un zombie aparece Ya sé con qué matarlo Juego equivocado, Max Ese es Walking Dead Estos hinchos son usados para levantar pájares Los vi en la película Y vi en las 13 Vemos en un video de frío el 13 Ah, pues Oh Nada aquí Uy, ¿por qué tembló la cámara? Aquí debe haber algo Nada aquí ¿No? Hey, Isa ¿Cómo estás? Bienvenido Cuando tengas puntos de canal ¿Cómo los llamarás? Ah, buena pregunta Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La verdad No tengo idea ¿Alguna idea? Es totalmente brand new Soy Sebas Ah, bienvenido, carnal Bienvenido Bienvenido a la stream Estamos jugando un rato Life is Strange No, Supermax No puedes abrirlo Con tus manos Sí, pero puedes abrirlo Ok, Chloe Oh, no He encontrado algún tipo de rato Pero está cerrado Ah, los buenos días Ah, es una lista de compras Ah, bueno, si ya lo dijiste Si te acuerdas de mí, güey Sí, sí me acuerdo de ti, güey Espera, pero ¿Qué es Sebas? ¿El que canta o el que jugaba a fútbol? ¡Feliz! Esos jugadores están fosilizados Necesito algo fuerte Dale a seguir Estamos a Este Estamos a 29 personas De hacernos Este, asociados Y poder Generar un poco de esto Necesito algo fuerte Y pues así también Si le das a seguir Te vas a enterar Cada vez que haga Cada vez que haga stream Y pues Juego bastantes juegos diferentes Oh, no es mala idea Va, ya te sigo, man Gracias por el follow, carnal Muchas gracias Ah ¿Cómo se Por la pandemia? ¿Por temas de trabajo? Le agarré Pues ahorita, por ejemplo Pues voy a seguir haciendo esto Porque pues es algo que Le agarré muchísimo cariño Y pues ya tenemos una comunidad A la que hasta cierto punto sigue Para disfrutar De esta plataforma Chloe ¿Puedes darme una mano? Ya te sigo en Discord Perfecto, carnal Ahí vas a El bot ya está programado Cada vez que alguien Menciona cartas O algo así Sale De hecho Si quieres apoyar Igual un poquito más Estoy vendiendo Lo que son cofres Que son para cartas Que puedes ocupar En el stream Todavía no recomendaría Que se ocuparan Ahorita, ahorita, ahorita Porque todavía no los tengo Bien, bien programadas Pero se pueden Se pueden Chiar Cuestan 20 pesos Cada una Entonces, la verdad Pues ayudan un chingo ¿También haces el stream, güey? ¿A poco? ¿A poco? Ahorita Ahorita Ahí me lo pasas Por Facebook Que es agregado Este Y ya lo Oh Oh Que bonito Algo Para no Joderme Las manos No Joderme Las manos Así está Así está Meu Coop Cómo Ahorita Yo Lo Cómo Gracias. Gracias.